gracias apta no lo hago muy largo y gracias mi amor gracias milet por acompañarme esta noche gracias gracias marcelo marcelo tinelli le dedica y agradece a milet figueroa por prestigioso premio martín fierro y es que marcelo tinelli fue premiado el pasado 12 de diciembre por los premios martín fierro de la moda en la usina del arte en argentina que otorgan galardones como reconocimiento a destacados personajes como diseñadores modelos artistas y personalidades de televisión esta vez el conductor de bailando 2023 también fue reconocido y decidió ir acompañado de su actual novia milet figueroa a quien no dudó tener en cuenta en pleno discurso de agradecimiento por reconocer su trayectoria en la televisión argentina y es que marcelo asistió con milet a la premiación y lucían muy enamorados al ingresar a la alfombra roja como toda una pareja y tomados de la mano sin duda alguna fue la peruana la más emocionada de saber y haber sido presentada como la novia del presentador en el prestigioso evento con importantes personajes del país vecino luego que se especulara que él no quería nada serio con ella esto quedó totalmente descartado incluso el también productor no dudó en expresar lo mucho que significó su compañía en ese momento al tenerlo en cuenta en su discurso de agradecimiento junto a sus hijas micaela candelaria juanita francisco y lorenzo y es que el conductor dio las siguientes palabras de agradecimiento quiero agradecer a mi hija micaela dueña de ginebra agradecerle a ella porque ha estado metida en la moda a cande que estuvo nominada y está en españa y tiene una fábrica de ropa a mi hija juanita que ahora desfila y puede desfilar en europa a francisco que va a sacar una cápsula de ropa muy contento por ellos gracias mi amor gracias milet por acompañarme esta noche fue lo que expresó ante la atenta mirada de la hija de marta balcárcel yo soy lo briles si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal dale me gusta este vídeo y bye bye